¿Qué no le pasa a usted? El año pasado, hacia finales del año, un tribunal español negó un proceso ejecutivo, un mandamiento de pago, con un pagaré que estaba suscrito con una firma electrónica simple. Ustedes dirán, pero bueno, ¿qué es una firma electrónica simple? Pues bien, en el mercado y sobre todo con el auge de la pandemia, se volvió necesario y se puso de moda también el uso de documentos electrónicos, firmar documentos de manera electrónica. Pues bien, en Colombia y en el mundo para firmar documentos electrónicos se tienen unas bases normativas que aplican a cada tipo de documento. No es lo mismo firmar un documento con una firma escaneada que yo copio y pego, a firmarlo con una clave o con una contraseña que me asocie o me vincule con ese documento, o firmarlo, por ejemplo, con una firma digital. Existen diferentes escalas en seguridad, donde el nivel más alto en las firmas los tiene la firma digital y después viene la firma certificada y la firma electrónica simple. Pues este tema lo explico en detalle y espero ser claro en el artículo para que sea de la mayor utilidad para todos ustedes y sepan escoger qué tipo de firma electrónica usar dependiendo del riesgo y del documento que están firmando. Muchas gracias. ValorAnalytic aclara que las ideas y los comentarios sobre los temas tratados en esta sección son expresamente atribuibles a los autores y no comprometen al medio ni a sus patrocinadores. Este es un video para ValorAnalytic patrocinado por Bancolombia.